Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que íbamos súper tarde desde el tercer día de Bitcoin. Quería ver a mi youtuber favorita, Aspen, en su panel. Y por culpa de... Tengo que rogarle para que se levante como por cuatro horas, pero después es mi culpa. Mentira. Yo me levanté, me arreglé y ella era como... Voy a preparar mis ayunos a todos, voy a atender cama, voy a arreglarme, voy a... Duró tres horas, todos se fueron y yo como, no, yo te espero, yo te espero, yo te espero. Y yo le dije que se fuera, le dije como, vete con ellos y me dijo como, no. Así que quedan 20 minutos para que pueda conocerla, pero... No va a pasar, vámonos para el hotel más bien. Duró 20 minutos llegando, o sea, no voy a conocerla. Si no la conozco en este viaje, algo que para ahora me compré otro boleto para solamente conocerla. O sea, de verdad, yo la amo, amo, amo. Aspen, si estás viendo esto, que no creo. Te amo. Acabamos de llegar y son las 12, o sea, era de 11 a 12, ya se acabó. Pero, espero, estoy rezando para que esté cerca, o sea, así sea saliendo. Quiero solo verla. No, 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 no. No, ya se acabó, quiero llorar. Acabo de entrar y ven una puertica que hay por acá. Los vi pasar, o sea, los vi pasar y esa puerta obviamente yo no puedo entrar. Se me acabó de partir el corazón, o sea, en serio estoy que lloró, pero bueno. O sea, yo sé que la voy a conocer, no sé cómo, no sé cuándo, pero la voy a conocer. Es tan triste que estuve a nada, a nada. Y llegamos a este evento. Miren, llegamos al brunch. Miren, aquí llegamos a la mejor parte. Comida. Miren, somos una familia muy linda. Estamos todos desayunando en un picnic. Miren qué delicia. Dice Lola. ¿Qué? Miren cómo los hace. Tiene que escribir al revés. L, A, M. M, A, F, E. ¡Ay, lo pago! Oh, cuidado. Miren dónde estamos. Estamos en Facebook y está súper lindo. Estos son como salones, más o menos, que tienen como cada, no red social, pero cada marca. Entonces, digamos, llegan y hacen como su lounge. Entonces los creadores vienen, descansan, comen, comida gratis, se conectan a internet, canten celulares, juegan lo que quieran. Y sí, es como los lugares para descansar del evento, pero están súper lindos. Entonces les voy a mostrar cómo es el de Facebook, que está súper chévere. Miren qué precioso. Divino, 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 divino. Me encanta. Es Miranda Sings. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Miren que nos encontramos a Miranda Sings. Ella es la que es como stupid y tiene un personaje increíble y se pone labial rojo así. ¿Le pediste foto para Dani? Sí, le pedí foto. ¿No sabía que le diera mensaje de nuevo? No, no, ella estaba como de afán, o sea, fue como foto rápido, la grabé, pero no encuentro a Aspen, no la acuerde. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con todo el mundo, menos con Aspen. Ahora estamos en el lounge de Studio 71 y este creo que es el más lindo de todos. Es muy yo, todo blanco, todo limpio, todo bello y nada, estamos regaditos, hablando, conociendo gente. Estoy aquí caminando por todo el hotel buscando a Aspen, además que Pau me dijo que sí la había visto. Entonces, sí, estoy como buscándola por todas partes porque muero, muero por conocerla. Creo que se van a cansar de este vlog porque solamente voy a estar hablando lo obsesionada que estoy con Aspen y Parker. ¡Miren! Vamos todos en el bus y nos vamos a ver. ¡Búúú! ¡Búúú! ¿Quieres ver el vlog? Bueno, nos vamos a beat con Ina, que veo a Aspen. Estoy como literalmente llorando, pero quiero verla, sé que me la van a encontrar. Vamos a ir a una conferencia que también va a estar Bethany Moura, pero empezó a las 2 y yo son las 2 y media. O sea, ¿qué está pasando con el mundo? Soy la peor. Pero es que no, no es culpa mía, es culpa de Paola, de nuevo, porque ella es como, ¡ay, vamos a hablar con Ina! ¡Vamos a hablar con Ina! ¡Ay, mira, marcas! ¡Hola, publicista! ¡Hola, manager! Y yo soy como, ¡perro! Literalmente una señora súper importante está con un perrito ahí y ella era aquí para hablar como, ¡mira, mucho gusto! Y yo era como, ¡ay, tu perro! Y ya, y saluda el perro y me... ¡pero tú! Entonces, ¿nos vamos? Nos vamos a ver a Bethany Moura. Yo creo que me gustaría hacer un video así. Creo que necesito mejorar mis habilidades un poco más, pero... ¡Vamos a ver! ¡Adiós! 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 Yo lo que hizo Lola para que Bethany me mandara un saludo. O sea... ¡Está loca! Pero eres una ternura, Lola. ¡Thank you! ¡Ella quería! Bueno, vimos a Bethany. Igual yo sigo en busca de Aspen. Y ahora sí les voy a poder mostrar como todo Bitcoin porque ya estamos como en el primer piso. Y hay un montón de cosas súper chéveres. Yo no entiendo por qué no había venido. Entonces, les voy a mostrar. ¡Miren este carro! ¡Qué increíble! Imagínense que Alejo vio a Bethany Mora. Nos avisó por el grupo y nos dijo dónde estaba. Salí corriendo. Y yo iba entrando como sin ver. Y Paola fue como, ¿verdad? ¿Qué está pasando al lado tuyo? Entonces, me volteé y la vi. Y quiero mostrarles la foto. O sea, no. Lloro. Lloro, lloro, lloro. ¡Miren! Pero ya no fue tan linda como Meredith. Así que Meredith, sigues ganando. Quiero conocerte a Aspen. Y espero que sea igual de linda como en los videos. Porque, en serio, la amo. Oigan. ¿Reconocen este lugar? Sí, parecido. Por culpa de... De la invitación de la fiesta. Nos invitaron a una fiesta y no tenemos ropa. Necesitamos venir a comprar. ¡Ay! Dios mío. Yo aquí iba a decir, no, no más. No más, no más. No más compras. La tentación. Pero tú te puse como así en cualquier lugar. Porque tú venías por una sola cosa. Pero bueno. Sí. No, es que nos invitaron a una fiesta y todos quedamos como... ¿Y qué nos vamos a poner? No venimos preparados para tantos eventos. La veo, la veo. Así que ahí viene. Ahí viene Camila. Un puntico chiquitico con una bolsa rosada. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No la veo, no la veo. No la veo, no la veo. ¿Dónde está? Sí, ahí está. Mírenle a ver ese puntico chiquitico. ¡Ay, ya la vi! No sé si ustedes la vean. Está como por aquí. No sé. Bueno, el caso es que ya vinimos rápido. Compramos rápido. Y ya nos vamos. Porque tenemos una pa, 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 pa. Sí. Entonces estamos súper felices. Todo lo estamos pasando bien. No, se imagina lo que pasó. No te imaginas lo que pasó. Tú tampoco sabes. Bueno, resulta. Les voy a mostrar. Resulta que le escribí a Aspen, mi youtuber favorita. Le escribí como... Aspen. Le puse como... ¿Qué fue lo que puse? Le puse como... I want to meet you so bad. Are you having another panel? O sea, como... Te quiero conocer mucho. Por favor, dime que te has otro panel. Tienes otro panel. Entonces, ya, ya, te cuento. ¿Cómo no? Me contestó. ¿Te contestó? Sí. Y mira lo que me dijo. No, I just left. No, I just left. Next time. Dime. Ay, Mar. Qué pobre sí. Estoy que lloro. O sea, lo vi. Y fue como... No, no me lo has respondido. No me lo has respondido. Exacto. Mira, con las peras. Amor, no me. Estoy literalmente destrozada. Así que desbloqueo luego. Bueno, regresamos a la casa para arreglarnos, para ponernos bellos. Aquí pueden ver mi maquillaje. Solamente me puse labios oscuros del mismo color de mi falda. Que es esta vino tinto. Y sí, ya nos vamos. Y sí, no me puse nada de lo que compré en el outlet porque todos son como vestiditos de playa. Igual lo sabía. O sea, ya era como... No importa. Pero sí no encontré nada. Entonces, esta fue. Y bueno, ya me voy. Si cambia la calidad es porque va a empezar a vloggear con el celular. ¡Estoy conociendo a mucha gente! ¡Gracias! Marica, tómate una foto con ella, mi hijo. ¡Un segundo! ¡Un segundo! Ustedes no se imaginan, esto fue tan loco, la pasamos tan bien, esta persona, soy la más fan, en serio, síganla, la mafe Méndez, la mejor. Amigos, ustedes creen que mala la boca, ustedes creen. Dios mío, esto es mucho, así que ya me despido, les mando un beso enorme y ay Dios mío, la pasé tan bien, tan bien, les mando un beso, chao. ¿No?